Una de las consecuencias de la derrota contra Italia por 1 a 0 en el Estadio Monumental el día sábado 10 de junio de 1978 fue que la selección argentina, al quedar clasificada segunda en el grupo 1 en la primera vuelta, iba a tener que ir a jugar a Rosario. Por lo tanto, iba a cambiar la sede de su concentración. En el ejemplar del día martes 13 de junio la revista El Gráfico presentó una nota, como ya lo venía haciendo en ejemplares anteriores, desde la concentración argentina en José C. Paz, en el Gran Buenos Aires, y en este caso que sirvió como la despedida de esa primera etapa en la concentración en la Fundación Natalio Salvatori, y la nota se llamó El Bulín del Flaco tiene vista a la esperanza. La nota se fue preparando seguramente antes del partido con Italia, pero hay algunos comentarios donde ya hace referencia a que Argentina se iba para Rosario. Hasta el último minuto de su estadía en José C. Paz estuvimos cubriendo paso a paso el territorio de la selección. Las anécdotas, los juegos, las confesiones sinceras, un testimonio que transmite fe, la misma de todo el plantel que se fue a Rosario dejando la mitad de sus cosas en la concentración, porque nadie tiene dudas de que en esas mismas habitaciones van a continuar con el sueño. Un recorrido que tiene punto de partida en el mirador del chalet donde habitan las convicciones de Menotti. Hizo una mueca nerviosa, después se sentó en la cama y apoyó la cabeza en el respaldo. Creo que no pasó más de un minuto cuando su voz desgastada y ronca, cada vez más lejana, me dio la primera señal. Enseguida vi como los párpados le caían pesadamente y le costaba levantarlos. Me callé para asistir con el debido respeto y silencio al reposo de su larga fatiga. Se quedó definitivamente quieto, con la boca entreabierta, suspirando un ligero ronquido. Los surcos de su cara se le aflojaban plácidamente y por fin, cuando volcó la cabeza hacia la izquierda, cara a la ventana, me di cuenta que no había más preguntas que hacer. El flaco Menotti se quedó dormido. La luz le cortaba la cara en dos y desde la zona en sombras nacía una calma extraña. De afuera llegaban cercanos rumores de pájaros por el parque y no se advertía movimiento alguno en el chalet donde también dormían los jugadores. Empezaba a detenerme en los detalles, vi los libros sobre la mesa de luz, uno de título largo, recibí carta de un amigo que es un reo, está bien y vive en Nueva York. Con faja de premio Fondo Nacional de las Artes, el autor es Néstor Crali, uno de los hijos de don Rodolfo Crali, el secretario técnico de la selección. Está colgada la gorra que usa Menotti en los entrenamientos. Del cajón abierto sobresale la credencial del técnico, algunas cartas personales y dos o tres billetes. Después, sobre la cómoda baja y larga, con el mismo desorden, una apagada guitarra que llega desde el grabador portátil envuelve otras cintas de buena música, carpetas con informes y planillas de entrenamiento. El viejo ropero tiene las dos puertas cerradas con tela adhesiva. En la única silla queda el walkie-talkie que el doctor Oliva hizo comprar para acelerar las comunicaciones entre el cuerpo técnico. El código interno identifica el de Menotti con el sugestivo apodo de Gato Negro, aludiendo a sus largas recorridas nocturnas. Recuerdo los diálogos. Hola, Jeringa Mecánica, aquí Gato Negro. ¿Cómo va todo por el consultorio? Ya le dije que no se preocupe más, Gato Negro. Lo de Alonso evoluciona bien. Creo que el miércoles va a poder jugar. Con el resto no hay problemas. Y así, aprovechando la espera, salgo de paseo con la memoria desandando el camino hasta los últimos rincones. De todos los días. Se amanece con el sol y el cartero en bicicleta. Cuando saluda con el brazo en alto a la guardia, recorre los 40 metros de la entrada y descarga el grueso paquete de correspondencia en las seguras manos de don Rodolfo Crali. De su paciencia y orden dependen la distribución y lectura. Todos los mensajes llegan a destino, pero en los últimos días la respuesta se tuvo que hacer por medio de un comunicado que contestaba a telegramas y cartas de adhesión. Decía don Rodolfo, yo le pido que transmita nuestro agradecimiento por intermedio de su revista porque de otro modo es imposible contestar cada carta. Al principio nos llegaban unas 65 por día, pero ahora son más de 120, además de los telegramas, de clubes, comercios, escuelas. Perdón, don Rodolfo, ¿podría rescatar los que más lo sorprendieron o emocionaron? Sí, claro. Mire este caso, lea. Es de un señor que llamó por teléfono y como no pudo encontrarlo a Menotti, escribió una carta. Le mando una explicación científica para que Filiol ataje todos los penales. Dice que tiene que ponerse un casquete especial que le permita ver nada más que la pelota. De esa manera evita distraerse con el jugador que va a patear, con sus compañeros y con el público. Y recuerdo la de una ama de casa que nos emocionó mucho porque decía que no entendía nada de fútbol pero que estaba de acuerdo con el trabajo realizado. Terminaba así. Tengo 56 años y desde este momento, señor Menotti, cada uno de sus jugadores es como un hijo más para mí. ¿Y telegramas? ¡Uh! Ningún amigo conocido se olvidó de mandar. Fíjese quién firma este. Johan Cruyff. ¿Qué le parece? Y este, Sandro Mazzola. El plantel de Racing, la Asociación Argentina de Actores, gente de Comodoro Rivadavia, del Norte, del Exterior. Y fíjese que la mayoría no habla de resultados. Son frases de apoyo al proceso. Eso... ¿Qué le parece?